Me han dicho tus amigas que no puede olvidar mis besos Y eso que solo fue una noche, pero que yo tampoco puedo Vamos a beber sin mirar el reloj, contigo niña quiero ni yo De besos, caricias y noches llenas de locuras, llenas de derroches Y mírame y dime la dirección de tu cuerpo, tu boca al sabor Ando perdido en esto del amor Llévame donde nadie nos vea, me tienes loca la cabecita El corazón casi ni bombea Llévame donde nadie nos vea, me tienes loca la cabecita El corazón casi ni bombea Hola mamacita, me tienes loco desde aquella cita No se me olvida, me derrito cuando te miro la carita Y con tu piel no sé qué pasa, eso es pura dinamita Nena, yo quiero arrebatarte, mi corazón es noble pero yo quiero amarte Vente princesa, voy a buscarte, porque lo nuestro es punto y aparte Llévame donde nadie nos vea, me tienes loca la cabecita El corazón casi ni bombea Llévame donde nadie nos vea, me tienes loca la cabecita El corazón casi ni bombea Ya sé que está prohibido, que nadie entendería lo que tienes conmigo Nuestros besos escondidos saben muy rico Tú no tengas miedo ya, mi princesa yo te cuido Me muero por saber algo más de ti Dime chiquilla dónde estás para ser feliz Esto es cosa de dos, no sale de aquí Pero mi amor es infinito desde que te vi Y mírame y dime la dirección De tu cuerpo, tu boca al sabor Ando perdido en esto del amor Llévame donde nadie nos vea, me tienes loca la cabecita El corazón casi ni bombea Llévame donde nadie nos vea, me tienes loca la cabecita El corazón casi ni bombea Lléva, llévame donde nadie nos vea, me tienes loca la cabecita Lléva, llévame donde tú quieras te seguiré Me quita la pena un beso tuyo a tu manera Tu rinconcito ahí a tu vera, es donde pierdo yo la cabeza Lléva, llévame donde tú quieras, me tienes loca la cabecita ¿Serio?